¡Suscríbete! 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 Gracias de corazón, gracias, me encantaron. Gracias yo a ti. Gracias a todos ustedes por hacer este esfuerzo de estar aquí, presente hoy en día. Downy, gracias. Te has desmerado al máximo. Gracias a mi amigo y hermano del alma, a Mauri Esquea. Gracias de corazón por tanto esfuerzo, por tanta dedicación, por esmerarte como si fuera tu boda. Gracias porque es tuya. A mi hermana, biológica y de la vida, Anjo Cumares, me ayuda a Idonia, por favor, ese aplauso para ella que me ha aguantado todos los días, todos los días, desde que amanece hasta que oscurece. Gracias, gracias de corazón. Ustedes no saben que esta boda iba a ser sorpresa, ¿ustedes saben eso? ¿Eh? ¿Eh? Mi vida, que te lo hubieras comido ahí full. Gracias a mi querida amiga, la chefa Rosa Gómez, que era la cómplice número uno en esta boda. ¿Ustedes se imaginan? ¿Ah? Y que una boda sorpresa. Y ustedes todos aquí reunidos. ¿Y por qué? Gracias, mi amiga querida. Gracias mil por no hacerlo sorpresa. Muchísimas gracias, de verdad. Yo espero que ustedes estén disfrutando al máximo de este día. No sé quién se me queda, mi tía que está aquí compartiendo y me trajo mi paje principal. Gracias, tía, te amo. Gracias. Aquí es Sandy. Muchísimas gracias por alegrarme con tus melodías. Gracias, gracias de corazón. Muchísimas gracias. Señores, este hombre está con jet lag. Él todavía no ha aterrizado muy bien. Gracias. Ahí están viendo esas imágenes. Solo le están mirando aquí. Luminaria se ve quien tuvo acceso. Bueno, nos hicieron llegar esas imágenes. Y agradecemos a esa persona que nos lo hizo llegar y que estamos compartiendo desde luego con todos ustedes. Vieron en los momentos en el que Ruth estuvo agradeciendo a sus invitados que no sabían que iban a su matrimonio. Así que muchísimas bendiciones. Teníamos que sacar estas imágenes, desde luego, porque lo teníamos en la mano y compartirlo con todo el público de Luminarias. Pero te auguramos muchísimas bendiciones en esta unión que inicia y que sea hasta que la muerte los separe. Muy lindo todo. ¡Gracias por ver el vídeo!